Es el arma que usa Spinel para atacar y defenderse de las gemas. ¿Qué me dirías si te dijera que esta arma también fue destruida por Steven? Es el rejuvenecedor de gemas. Esta hoz que posee Spinel tiene una empuñadura central rosa. Tiene el mango de distintos tonos de rosa acabando en punta. No se sabe su origen exacto, pero Bismuto comenta que este tipo de armas solían ser empleadas por las diamantes para reiniciar a gemas con mal comportamiento y volverlas a su estado original. Algunas de las habilidades son el reinicio de las gemas a su forma original. Un solo corte de esta hoz provoca que la gema pierda su forma física y regrese a ella. Una vez de vuelta, no tendrá memorias de acontecimientos sobre todo lo que haya pasado hasta el momento. Además, obteniendo el primer atuendo que vistió dicha gema. Otra de sus habilidades es que debilita los poderes de los híbridos. Tal y como se vio en el caso de Steven, al tener su parte orgánica, la hoz no la afectó tanto como se esperaría. Aunque lo cortaron unas o dos o tres veces, el efecto que provocó en él fue que sus poderes se redujeron gradualmente, siendo casi incapaz de defenderse como al inicio de la serie. Algunas curiosidades de esta arma es que cuando Perido toca esta hoz menciona que casi podría haber perdido su desarrollo de personaje, rompiendo así la cuarta pared. Aunque esta arma se encuentra actualmente destruida, puede que haya más en el planeta madre, como mencionó Bismuto. Este video lo subí ya que muchos me preguntaron que hablara sobre el arma de Espinel. Sin embargo, aunque ella saca esta arma de su gema, recordemos que las gemas pueden guardar cosas ahí. Y no tiene que ser necesariamente el arma con el cual surgen de la tierra. Como comenté y les repito, esta arma las creó el planeta madre para controlar a las gemas rebeldes. Así que no es el arma de Espinel. Esperemos ver su arma en Steven Universe in the Future. Recuerda que si te gusta este tipo de videos y curiosidades no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta un próximo video, Goldenes. ¡Suscríbete al canal!